Enamorado En el momento Que no entiendo Y pienso Constante En un silencio Lo que quiero Enamorado de esa chica Ella me busca y no solo me ve Ella me ama mas que a su vida Ella perdona las cenizas perdidas Enamorado de esa chica atrevida Que no le importa lo que pienso en la vida Ella disfruta lo feliz del presente Tal vez aprenda algo diferente Un, dos, un, dos ¿Dónde está la gente? No, no, no Oh Uno Y estarás En el lugar Encontrarás Donde Esconderme En la ciudad No importará Si estamos juntos Nuevamente Enamorado Enamorado de esa chica Ella me busca y no solo me ve Ella me ama mas que a su vida Ella perdona las cenizas perdidas Enamorado de esa chica atrevida Que no le importa lo que pienso en la vida Ella disfruta lo feliz del presente Tal vez aprenda algo diferente Tal vez aprenda algo diferente Que no le importa lo que pienso en la vida Ella me busca y no solo me ve Ella me ama mas que a su vida Ella perdona las cenizas perdidas Enamorado de esa chica atrevida Que no le importa lo que pienso en la vida Ella disfruta lo feliz del presente Tal vez aprenda algo diferente Amame 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 Y nuevamente Volaré Amame 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 Amame